Oración a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Un día nuevo empieza, oh Madre amada, y sigues estando a mi lado, acompañándome en cada paso. El sol resplandece con todo su fulgor, y tú me manifiestas tu gran amor maternal, trayendo a mi vida las bendiciones de tu amadísimo Hijo Jesús. Oh Santísima Madre de Dios, en esta hermosa mañana te pido con fe, en la voluntad preciosa de Dios por mi familia, para que le otorgues un día lleno de bendiciones. Te encomiendo la vida de mis hermanos, de mis padres, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, para que los guardes de todos los males que el mundo ofrece. Oh Madre y Señora mía, guíanos siempre y cuida nuestros pasos. No permitas que la oscuridad del mal se cruce en nuestras vidas. Ayúdanos a perdonarnos y a apoyarnos siempre que el otro lo necesite. Que tu presencia sea la luz que mi hogar necesita, para nunca apartarnos de Dios misericordioso. Oh María, Madre Santísima, sé que conoces todo de mí y todo cuanto soy. Te entrego mi corazón lleno de ilusiones. Te pido que tomes en consideración mis planes, escuches mis plegarias, y que uno a uno vayas concediéndomelos en el momento que yo más lo necesite. Santa María, bríndale tu socorro a los desamparados. Fortalece a los débiles. Consuela a los afligidos. Ruega por el mundo entero para que llegue la sanación a todos los males. Toma mi vida y la vida de mi familia bajo tu especial protección, e intercede por todos los enfermos que hoy necesitan de tus milagros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.